Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo os quiero traer un review de uno de los regalos que recibí por Navidad, que como estáis comprobando es este espejo de aquí, que es el espejo famosísimo de Babyliss Paris. Y bueno, quiero haceros una review extensa acerca de este producto, ya que a raíz de haber puesto la foto de los regalitos en Instagram, que por cierto, si no me seguís por Instagram, abajo en la cajita de información, tenéis todos los links a mis redes sociales y así podéis acceder a ellos fácilmente. Bien, pues os voy a hacer la review de esto porque os comento que me lo habéis pedido en Instagram precisamente. Y bueno, comentaros que el precio exacto no lo sé, porque ha sido un regalo de Navidad de mi familia, no me lo ha regalado Babyliss, quiero que lo deje bien claro, sino que a mi familia se le ocurrió regalármelo sin yo haberlo pedido. Y bueno, pues la verdad que estoy bastante contenta porque es una cosa que a todas nos gusta, ¿no? Un buen espejo con luz incorporada que nos pueda servir para todos los días. Y bueno, no me enrollo más, voy a enseñaroslo. Como veis, la caja es enorme, es tremendamente grande la caja. Y bueno, aquí nos detalla un poco las características principales de lo que es el espejo. Tiene dos espejos, uno tiene un aumento del 8% y otro del 1% que es nada, es sin aumento, es tamaño natural. Tiene una base giratoria que hace que el espejo gire los 360 grados para poder ponerlo en la posición que queramos. Y lo que es la base es antideslizante. Y aquí tiene lo que es el interruptor. El interruptor donde podemos regular el tipo de luz que queremos porque tiene varios tipos de luz. Como veis, es un espejo que es bastante grande, es muy grande. Y lo que es el diámetro te permite ver lo que es cara y cuello. El diámetro en concreto creo que no lo pone por aquí, pero no pone el diámetro, sí, 20 centímetros con 5, perdón, 20 con 5 centímetros, ¿vale? Deciros que la base, como decía antes, es antideslizante, va con un cable que se conecta a la luz. Yo lo tengo ya puesto así, no lo quiero quitar. Tiene lo que es el interruptor de los determinados tipos de luz que puedes elegir. Y ya os digo que es giratorio, este es el aumento y este es el normal. Como veis, ahí está la cámara. ¡Hola! Como voy a ponerlo ahí que alumbre el cuadro, que es mejor. Es bastante grueso, es bastante ancho. Como podéis comprobar aquí. Y aquí tiene como unos tornillitos que nos permite desenroscar, quitar esto de aquí y así poder cambiar las bombillas. Las bombillas que utiliza son de diferente color y son de 20 vatios cada una. O sea que el consumo más o menos no viene a ser excesivo, pero vamos, que tampoco tengamos el espejo enchufado mucho tiempo. Bien, pues vamos a probar la posición primera, que es la de luz cálida, para que veáis como ilumina, como alumbra. Como veis es una luz cálida totalmente, no sé si se podrá apreciar bien en lo que es la imagen, pero es una luz totalmente clásica de interior y de exterior incluso a veces. Luego vamos a poner la luz en la posición número 2, que viene indicada por un fluorescente. Y aquí ya comprobamos que es una luz fría, simula una luz de interior totalmente fluorescente, artificial y totalmente blanca. Y ahora vamos a poner la tercera posición, que viene marcada con un sol. Ahí está, como veis es una luz algo más intensa y es una luz totalmente neutra, que simula la luz de exterior, pero a la luz del día, ¿vale? Digamos que, posición 1, luz cálida de interior y exterior, porque hay días soleados que son muy intensos y nos da bastante sensación de calidez. Después, la luz fría, que es la del fluorescente y la luz neutra, ¿de acuerdo? Tenemos cálida, fría y neutra, con lo cual está genial, porque así podemos ver nuestro maquillaje indeterminados en diferentes tipos de luz. Comentaros que creo que le faltaría un poquito de intensidad a las bombillas. Yo subiría un poquito la potencia, porque a veces sí que se me queda bastante corto. Aquí donde vivo, la verdad es que no sale mucho el sol y entonces al haber tan poca luz natural en casa o en el dormitorio, pues a veces se me queda un poquito corto. Pero me saca muy, muy bien de muchos apuros, porque con la luz neutra, que es esta de aquí, que es la que tengo marcada, la verdad es que me maquillo perfectamente. Sí que le hubiera dado ese toque un poco más de intensidad a lo que es la luz, sí que le hubiera faltado un poquito más, pero me maquillo perfectamente, me gusta muchísimo el resultado, no me llevo sorpresas a la hora de luego salir a la calle, porque compruebo perfectamente que está todo mi maquillaje igualado. Y la verdad es que es un espejo con el cual yo estoy muy, muy contenta, estoy muy, muy contenta, estoy muy agradecida que me lo hayan regalado. Y nada, el precio ya os digo, no os lo puedo decir porque ha sido un regalo de mi familia, pero os digo el modelo, que es el 8438E. No sé si habrá otros modelos, porque la verdad es que ni me he parado a buscar tipos de espejos de Babyliss, ni los precios, ni nada. Ahora os voy a dejar con unas imágenes que he rodado para que veáis cómo funciona más detenidamente y que veáis el efecto de la luz en mi rostro. Vamos a hacer distintas pruebas de luz para que veáis cómo ilumina este espejo en el rostro. Y ahora mismo tengo el espejo posicionado justo enfrente de mí y lo tengo totalmente apagado. Lo único que tengo es la luz de arriba de la habitación, lo que es la lámpara de arriba del dormitorio. Y ahora voy a conectar la luz cálida, la que viene marcada con una bombilla. Como veis es una luz cálida, amarilla y bueno, que está bastante bien y la intensidad es una intensidad media. Vamos ahora a poner la luz de fluorescente, que es una luz fría y por lo tanto muy blanca. Como veis el cambio se nota. Se nota que la intensidad de la luz es menor y a su vez es más fría. Con lo cual pues aquí ya podemos ver cómo nos queda un maquillaje en luz fría, que suele ser de interior, y en luz más cálida, que suele ser pues más de exterior o incluso de interior. Ahora vamos a ver cómo es la luz del sol y en concreto pasamos de la luz fluorescente a la luz del sol, que está marcada con un sol y es esta de aquí, que es una mezcla digamos de luz fría y luz cálida. Es la mejor luz que hay para maquillar y sin duda alguna es la que yo más utilizo a la hora de maquillarme y de utilizar este espejo. Y como podéis comprobar la luminosidad es bastante buena para este fin, pero creo que se queda un poquito corta de intensidad. Vamos a ver esta misma luminosidad con otro tipo de plano. Vamos a ver ahora con este otro plano para que lo podáis comprobar bien. Tengo el espejo totalmente apagado y la luz del dormitorio encendida. Voy a poner la posición 1 o la primera, que es la que viene marcada en la bombilla. Esta es una luz totalmente cálida y es la posición de la bombillita. Ahora voy a poner la posición del fluorescente, que es la número 2. Y como veis es una luz algo más suave, algo más tenue, pero viene siendo una luz fría, totalmente blanca. Y ahora vamos a poner la última posición, que es la que viene marcada con el sol, que nos indica que es luz natural. Esta es, como veis es una mezcla de las dos luces, perdón. Y bueno, está bastante bien, es la que más utilizo, como os he comentado antes, pero aún así veo que le falta un poco de intensidad. Vamos a ver ahora este efecto con la luz apagada. Vamos a ver ahora cómo nos ilumina este espejo con la luz del dormitorio totalmente apagada. Y solamente contamos con la luz natural de un día nublado que entra por la ventana. Bien, la primera posición, que es la posición de la bombilla y que es una luz cálida, viene a ser así. Como veis, para maquillarse por las mañanas está bastante bien. La luz del fluorescente, que es la número dos. Esta luz para por la mañana también viene bastante bien. Y la mezcla de ambas, que es una luz natural. Yo creo que perfecto, ¿no? Bien, deciros que este espejo tiene la particularidad de que podemos ver nuestro look, nuestro maquillaje en determinados tipos de luz. Entonces, por ejemplo, tú te maquillas ahora con este tipo de luminosidad, que es la marcada por lo que es la luz del sol, por la luz natural. Pero quieres ver cómo queda en una luz fría de interior y entonces pues lo vas cambiando, ¿no? Te has maquillado con luz cálida y quieres ver tu resultado en luz fría. Pues es este. Y con la luz cálida lo mismo. Es decir, tú te haces el maquillaje con la luz que toca, que es la luz natural, que es la luz marcada por el sol. Pero luego puedes ver tu maquillaje en diferentes tipos de luz. Bien, pues eso es todo. Espero que este vídeo te haya servido de algo. Comentadme cosas aquí debajo en la cajita de información. Si tienes el espejo, si te gustaría tenerlo, por qué, qué es lo que más te ha gustado. No sé, cualquier cosa, comentármela por aquí abajo en los comentarios. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos por estar ahí. Gracias y hasta luego.